¡Suscríbete! 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 De tu blusa y tu bandera, porque rompo ese color De tu blusa y tu bandera, porque rompo ese color de tu bandera, y la tita bala entera donde quiera que esté, con la supa de ti, no hay gente lucha que la bala se queda, con la supa de ti con la condición, tu bandera, y el hielo, y serás campeón